no pero la verdad si quedó bonito ya mucha, quedó calidad pero que aquí le falta que lo pinten, ah si que lo decoren bien ya con los balcones se va a ver otro camino el remolino, pero que si le falta el brillo ah si todavía le falta un brillante que yo pensé que así me lo iban a dejar pero le pregunté, me dijo que no, que todavía falta que lo terminen de pintar porque según yo, ah será que yo me babosee y que si me explicó bien aquel, me dijo que si falta todavía lo que es la pintada ahí se lo vinieron a mostrar si, porque yo la idea mía es así como tener las ventanas de eddy tal vez ustedes pueden chequear acá, miren ahí está, miren así va a quedar esto aquí con estos adornos que brillan entonces aquí lleva una piña otra y otra pero como mi ventana es se fue ajá y de un remolino sí también como es eso va, que una casa con balcones queda más uno seguro porque sin balcones la gente entra, hay gente que no respetan la ventana rápida cambio eso si les va a costar volar ya ahorita sí no, Toñita, que tal, como te parece ah pues la verdad a mí me gustó, verdad, está muy bonito más bonito se vio con este, con la ventana sí bonito está quedando sí, porque yo le pregunté a aquel cómo se miraría una ventana sin adorno decía yo, se mira algo bello ajá entonces ya las flores como que da más color a la casa si le hubieras puesto como que fuera cárcel van a sentir que está en el carro ah, sí si no le hubieras puesto nada de esto ni de esto ni de esto ni una vez solo eso largo ah, sí, se miraría pura cárcel y por acá arriba tenemos ya dos focos que van a estar ahí alumbrándonos ahí está hasta allá está la otra cajita es cierto que los focos sirven para que alumbre para allá sí solo la luz está pendiente solo la luz está pendiente y de ahí sí que ahí va a quedar bonito todo sí ajá, entonces si escuchas algún ruidito solo solo cuando están en el centro y las luces acá pueden subirse a ver hay bombillas que cuando escuchan que alguien que desconocía se encienden y se apaga sí, también como sensores cuando quieren pasar solo pa hasta truena cuando enciende porque es gente desconocía ajá, hasta uno a veces por ejemplo vos venís pasas ahí así de la nada te alumbra ajá porque detecta los movimientos solo se enciende y se apaga ajá, entonces ahí tal vez la persona puede sospechar que uno está despierto aunque uno está profundamente dormido ¿y qué si no? como la verdad la hora del sueño riquísimo es de la una a la dos de la mañana en ese ratito uno no siente nada en serio yo por eso que cuando me dice mi mamá te iba a hacer levantar conmigo todavía falta pero ahí ya pasó la hora sí, es la hora más rica que hay bueno entonces este por acá se están también bueno ahorita empezándose a instalar van porque se ve bastante diferente acá contra aquí ya va sí porque aquí se mira más bonito que acá puertas de balcón si no viste lo que tiene sí también para que tenga doble seguridad ahí está miren ya puse el piso miren ustedes acá sí hay como dice Toñita pues cuando vamos a pasar a vivir hay que tener más cuidado porque por acá hay serpientes hay unas casas que tienen la mitad de bloc sí pero sí la tienen solo de aquí ¿de ahí? y la de maya es pura maya maya así como la que está allá en la esquinita donde siempre grabamos porque sí los niños tienen más cuidado que ya no pasen las culebras de allá sí muy cierto y también hay que humigarlos con veneno para que las culebras ya no pasen ya no se pasen para acá sí porque qué tal si como digo yo se suben las paredes ah sí tiene sus pegajosos pegajosos suben la pared hay muchos dicen que tienen patitos sí dicen pero dicen mucho que los que miran más son los muditos son los muditos las que no hablan así dicen pues la verdad no sé verdad que ellos miran los piesitos de la culebra entonces miren ustedes acá sí tal vez sí hay hay bastantes serpientes porque miren ustedes estamos en un área donde no hay muchas personas entonces acá hay milpa y sí por allá tenemos otra casa donde tenemos compañeros digamos así porque casi somos vecinos entonces así es como nosotros estamos acá sí se miraría se miraría bonito ya con los balcones todo excelente un buen trabajo sí muy cierto entonces gracias a Dios ya se está haciendo hecho realidad los sueños que tenemos con Toñita nos costó un poco pero ahí va sí nos está costando bastante porque parar una casa no es nomás de pararlo entonces como yo decía antes que cuando iba a empezar yo platicé con Toñita mira yo anhelo tener una mi casita tal vez no ahorita le dije yo tal vez no ahorita cuando eran novios todavía te dije pero mira no tengo donde vivir entonces vamos a vivir juntos y yo quiero que tú me apoyes también porque hay personas hay mujeres que sí por ejemplo gastan bastante dinero entonces yo le dije a Toñita que me echara la mano en ese sentido y que me apoyara ahí pues entonces más después íbamos a tener una casa y así gracias a Dios fue que empezamos entonces no crean que que hacía suave no sí está costando duro está costando bastante no se hace ni hoy ni mañana pero así se puede hacer más adelante sí pero como más adelante nosotros nos propusimos esa meta entonces cuando uno se propone uno lo hace sí lo hace aunque sea por poco pero uno lo hace siempre no voy a ser este pero no voy a ser ni hoy ni mañana pero un día voy a llegar sí así es como estamos acá y como la verdad solo nosotros con Toñita y mis niños no gasto que se diga bastante a la quincena al mes de la tienda no sí para qué le voy si yo sí debo en las tiendas pero no que se diga demasiado también entonces siempre llevar un control gracias a Dios siempre me dan pago pero no pagamos a un exceso de tres mil cuatro mil cinco mil no nada si mucho llegamos a deber comer como quinientos a cuatrocientos a la quincena ajá sí porque uno lo que utiliza más en la cocina lo que es el frijol el arroz el fideo la papa y el huevo el huevo y el tomate y lo que es el maíz sí sí porque cuando hay dinero pues le digo yo Toñita mira hoy sí quiero comamos carne y sí dice Toñita y vamos a traer porque no comemos carne de día a día también sí se come pero a vez en cuando es igual que con Sony igual me imagino días hay días no porque uno nunca va a comer eso sí puede decir cuando uno tiene su dinero o le debían a él pues yo tengo ganas de comer su dinero extra ajá entonces gracias a Dios lleva lleva bastante un proceso sí como dice Toñita ni para hoy ni para mañana porque imagínense ya tenemos casi los once años y vamos a estar juntos 11 años 11 años entonces ya llevamos un bonito tiempo de estar juntos y gracias a Dios ahí Toñita siempre ha colaborado cuando a ella le sale algo algún trabajito así y ella lo hace y en esa forma ella también dice y apoya porque imagínate Toñita hace hamaca si le sale un lavado ella va si le llaman para hacer comida ella va porque es lógico cuando uno va a ir a hacer comida tampoco no va a ir de gratis siempre dan entonces a través de ahí Toñita dice mira hoy me pagaron vamos a tener una comida comamos ajá uno se siente alegre ¿también la vas? sí bueno así entonces voy a pasar en este lado del cerco y ay 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 solo falta cuidar un niño ajá cuidar un niño te dan 20 quetzal y el quetzal ya está feliz uno ya imagínate los patositos con un quetzal que les des ay Dios te brinco de felicidad van a estar felices ahí sí porque yo antes todavía me acuerdo cuando mis abuelitos me daban un quetzal yo sentía que era el más el más billetud de aquí de la aldea cuando me daban cinco quetzales ay Dios yo me sentía en la gloria una gloria te sentías porque yo sentía que tenía vamos con cinco cuando uno es pequeño cinco quetzales bastante bastante pero cuando ya está grande uno ni un quetzal le alcanza ya hay un quetzal solo mi chico le compra como antes antes cuando yo estudié todavía valían a veinticinco centavos unas golosinas de esas y unas paletas y hay otros cuquitos como le dicen también chocas bueno toda la infancia tiene su límite así es adiós amigos espero que les guste el video saludos